¡Alex, mira! ¡Cuidado! La encontramos, profesor. Es la tumba del emperador dragón y su ejército. ¡Esto es increíble! Hace dos mil años, el emperador dragón de China conquistó medio mundo. Ahora, regresa para acabar el trabajo. Ya estamos otra vez. The Universal Teachers. Lo haremos a mi manera. He acabado con muchas más momias que tú. ¿Has acabado con una, papá? Sí, la misma momia, pero dos veces. Y los productores de la momia y el regreso de la momia. ¿Y cómo impediremos que la cruce? Al levantar la muralla, el emperador enterró a sus enemigos bajo ella. Los convocaré a la batalla. Estos son los no muertos buenos, ¿no? Este año... Os diría que os pusierais los cinturones, pero eran demasiado caros. Y yo, ¿por qué me río? Más allá de la muerte... ¡Yo odio las momias! Más allá de la imaginación... ¿No se le acaban los trucos? Aguarda una aventura... ...que vivirá... ¡Apárrate! ...por toda la eternidad. ¡Apárrate! Hora de irse La momia La tumba del emperador dragón La tumba del emperador